Y ya estamos en el café de la política y como habíamos estado adelantando, vamos a charlear con Marcelo Aranziga, fue ex candidato a diputado nacional y vamos a preguntar justamente qué es lo que se viene de cara al 2023. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por venir. No, por favor. Gracias a vos, Mauricio. ¿Qué van a hacer pensando en 2023? ¿Qué frente van a integrar? ¿Cómo van a jugar políticamente desde su espacio? Bueno, atento a la circunstancia en la que está trabajando el país, la provincia de San Juan. Creo que analizar el 2023 no se puede si no se analiza el 2022. Yo creo que estamos frente al agotamiento de un periodo, de una etapa. Que es la de un estado centístico. Vos fijate que la crisis del 2001-2002 se caracterizó porque no llegaban fondos de la nación. No había inflación en ese momento y esta crisis es que llega papel pintado. Hay un problema de financiamiento del presupuesto. San Juan es una provincia gentística que tiene la maldición de las provincias que tienen un presupuesto de la nación. 85-86% del gasto público es financiado por la nación, 14-15% por la provincia de San Juan. El gran fracaso de estos 20 años de gobierno del Frente Todo, del justicialismo y su aliado, ha sido que no ha podido revertir esa distribución. Entonces, cuando el país se resfría en San Juan, caemos en pulmonía. Entonces hoy el gobierno tiene un serio problema de poder cumplir con lo que le están reclamando los docentes y los empleados públicos en general. Te pongo un ejemplo. En octubre del 2018, antes de la primera grande evaluación del gobierno de Macri, un docente en San Juan ganaba 850 dólares como sueldo inicial, unos 17.000 pesos. Hoy gana 205 dólares, 35.000 pesos promedio. Si no hubiese habido de evaluación en estos tres años y medio en la República Argentina, cuatro años, un docente con cargo inicial estaría ganando 175.000 pesos. Vos fijate que el gobierno está diciendo que quieren que ningún docente gane 50.000 pesos, menos de 50.000 pesos. Y los docentes están pidiendo la canasta, que es la línea de pobreza de 92.000 pesos. Muy lejos de los 175.000 si la economía argentina hubiese sido estable. Esto a nivel presupuestario para la provincia de San Juan es muy dañino porque si bien el gobierno se ufana de tener una economía ordenada, un superávit fiscal, en realidad lo hace sobre la base de licuar las deudas, es decir, los salarios de los empleos públicos. Lo que ha provocado es un empobrecimiento generalizado en un contexto económico nacional donde todavía no hemos entrado al ojo de la tormenta. Es muy probable que en agosto, cuando se deba cumplir con las metas del Fondo Monetario, el gobierno, el Banco Central se quede sin dólares y venga una nueva corrida bancaria, una nueva devaluación del peso y ahí sí, el escenario que nosotros planteábamos en el 2021 de la campaña, que era la venezualización de la Argentina en términos económicos y sociales, nos vamos a ir aproximando porque si Venezuela tiene el 90, 95 por ciento... Podemos llegar al 70, ¿no? Bueno, nosotros estamos incrementando rápidamente el empobrecimiento de la sociedad. Y en San Juan, el hecho de que un empleo público que tiene un sueldo estable, que tiene una casa del IPB, que puede tener un auto pequeño o mediano, creer que de clase media no lo es. Por ingreso, se calcula que el 80 por ciento de los sanjuaninos están por debajo de la línea de pobreza, de esos 92 mil pesos que se necesita para no caer en la situación de pobreza. Entonces, la situación es grave. Por eso, cuando se habla del 2023, lo que hay que empezar a hablar desde la oposición es cómo revertimos la matriz de nuestra crisis. Cómo hacemos que el sector privado crezca y los ingresos permitan que el Estado pueda financiar los servicios esenciales. Ahora, cuando estuvo juntos por el cambio en el gobierno, digo, en el caso de que ustedes en algún momento se suman a esa cuestión, ellos dijeron, vamos a bajar la inflación y Macri se fue con más del 50 por ciento de inflación. Da la sensación que no es una cuestión de un gobierno, si son peronistas, radicales, si son socialistas, va mucho más allá el problema de la inflación porque atraviesa a todos los gobiernos. Bueno, Macri cometió un error al inicio de su gestión que fue financiar un déficit fiscal incontrolable con el endeudamiento externo a través de colocación de bonos en el mercado financiero. Cuando Donald Trump asume el poder en Estados Unidos, eleva la tasa de interés, todo ese mercado de bonos se vino abajo y Macri tuvo que ir a pedir rescate al Fondo Monetario. Y no hizo las reformas estructurales para poder dominar la inflación en la Argentina. Argentina desde el 2011, que en términos relativos no crea un cargo en el sector privado nuevo. Y ha incrementado en más de un millón y medio de empleos públicos. Además, el universo de las personas que viven de planes sociales, que están por debajo de la línea de indigencia, es decir, ganan menos de 30 mil pesos al mes, el cuadro de Dantesco. Por eso, a mí cuando me preguntan, ¿qué van a hacer en el 2023? Yo digo, no, ¿ahora qué vamos a hacer en el 2022? Porque la oposición, en un sistema democrático, además de ser control y contrapeso, tiene que proponer una alternativa. Nosotros del GEN o del Consejo de Chihuahua Lacto, no tenemos diputados provinciales y tenemos concejales. Los tiene juntos por el cambio. Yo creo que es el momento de que estos diputados y concejales debatan en cada área el presupuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que decidir ahora qué gasto va a priorizar. Hay cosas que el gobierno va a tener que dejar de hacer. Por ejemplo, subvencionar actividades deportivas de nivel internacional que cuestan en dólares mucho dinero, entre otras cosas. Va a tener que replantearse en una reducción real del gasto político. El Estado no puede ser objeto de un saqueo de la construcción de poder político. Entonces, en la Cámara de Diputados, en los consejos deliberantes, con los presupuestos en manos, se va a tener que decir, señores, ¿qué vamos a priorizar? ¿En los municipios? ¿El vallido, el alumbrado y la limpieza? ¿O tener en un municipio una junta deportamental adentro entera? ¿Por qué? Porque, insisto, Argentina todavía no ha tocado fondo en su crisis inflacionaria. Se ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario que ya no lo estamos cumpliendo y que esto puede significar, e insisto, una nueva devaluación del peso y mandar a millones de argentinos a una situación de mayor progresa a la que se vive. Entonces, la responsabilidad nuestra en la oposición, más allá de que yo soy consciente que la unidad de la oposición en San Juan va a significar poner fin a 20 años de hegemonía política del gobierno actual. De hecho, creo que si mañana hacemos una conferencia de prensa y decimos nos vamos a oponer política y judicialmente a cualquier intento de un cuarto mandato constitucional del actual gobernador, están al cuarto mandato de fórmula. Porque es vicegobernador, dos veces gobernador, no puede aspirar a un cuarto mandato de fórmula. Ni de gobernador ni de vice. Si la oposición en conjunto dice, no lo vamos a permitir, bueno, eso no va a ocurrir. Ese es el poder político que tiene la oposición, pero esto hay que materializarlo en la construcción de un discurso, de una narrativa, que es el momento de hacerlo. Porque la gente está muy angustiada, la gente no llega no solamente al fin de mes, no llega a la quincena y alguno a la semana. Ahora, pensando en eso, en el tema de la oposición, ¿va a juntarse usted con Marcelo Reo en algún momento y decir, bueno, ¿encaremos esto juntos? Yo creo que la sociedad sanjuanina, después del resultado del 2021 y muchos, que era lo que creíamos que había que hacer la unidad... Si se unían le ganaban. Sí, ganamos, sacábamos dos diputados que hoy estarían en el Congreso de la Nación y le darían al bloque de diputados juntos por el cambio ser la primera minoría. Con lo que eso significa en las comisiones de diputados y las comisiones bicamerales que le hubiese dado la oposición el control de las más importantes para poder, bueno, ponerle un freno a un gobierno nacional que está absolutamente desquiciado. Pero volviendo a San Juan, esa unidad es una condición necesaria para poder ganar, pero no es la única. No basta con que el frente de todo esté partido a nivel nacional y provincial entre la disputa entre Alberto y Cristina, entre Uñac y Gioja. Esta crisis económica nadie la quiere, pero es real. Y hay que darle una solución con propuesta. Entonces, una oposición unida con propuesta, creo que es el mejor mensaje que se le puede dar a la sociedad de confianza, de dar el paso. ¿Por qué? Porque el justicialismo de San Juan, el frente de todo, no es el de Mendoza, sino es el de Formosa y Santa Cruz. Ha hecho raíz en el Estado. Y para poder ganarle un partido de Estado, la oposición tiene que darle señales de mucha confianza y credibilidad a la ciudadanía. La unidad y un plan es lo principal. ¿Usted le llevaría, en el caso de que no sea candidato en cualquier estamento, a Orrego como candidato a gobernador? Eso, insisto, hoy por hoy es secundario. En definitiva, será la sociedad el que decida quién va a llevar los destinos de la provincia de San Juan y de los municipios en el 2023. Puede ser que sea alguien de la oposición, es lo que nosotros queremos. Ahora, nosotros tenemos que darle calidad a la política y la política necesita imperiosamente de esa calidad porque tiene que empezar a debatir esto que está sucediendo en San Juan. No se puede aislar la política a lo que está sucediendo. Lo digo porque, por ejemplo, hoy ha habido sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan y este tema no ha estado en el debate. Y no puede la caja de resonancia de la política sanjuanina que es la legislatura no discutir lo que estaba pasando a metro de su sede. Entonces, por eso yo creo que la oposición tiene que construir esa narrativa. Tiene que decir a la sociedad, mire, la salida es por acá. Nosotros tenemos que revertir esta concepción de Estado gentístico que no llega plata, que no generamos y la distribuimos según el antojo del gobernante de turno. No, hay que distribuirla para generar las condiciones de crecimiento del sector privado de San Juan, con educación, con infraestructura y con algo que no sale un peso, ¿sabes qué? La calidad institucional. Bien. Le hago una consulta. ¿Javier Milay ha venido, por lo menos en San Juan, a dividir las aguas dentro de Concentro y Chihuahua? No, no, porque después de las elecciones del 2021, entre los partidos y las agrupaciones que lo integramos, habíamos acordado dos cosas. Esto de construir la unidad, porque sabemos que las elecciones se van a adelantar en la provincia de San Juan, lo intuimos con mucha convicción, y porque nosotros somos respetuosos las decisiones de los partidos de que en el ámbito nacional tomen las alianzas, los acuerdos que ellos consideran más convenientes para los partidos y para el país. Nosotros, como parte del Partido GEN, creemos que ese lugar es Juntos por el Cambio. Dos preguntas. Si lo tuviese enfrente a Sergio Uñar, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría al gobernador que se concentre en gobernar, que le diga al fiscal de Estado que desista de la apelación por el tema de paso sí, paso no, que vamos a las pasos, que mande un mensaje muy claro a la sociedad de que no va a forzar la interpretación de la Constitución, de que no va a ir por un cuarto mandato de fórmula, y que, bueno, trate de dejarle un legado a su gestión. Y uno es esto, el institucional, no forzar las normas para tratar de perpetuarse. Y que yo creo que ese legado lo deberá dejar haciendo una gestión la mejor posible. Hoy por hoy me parece que esto no está ocurriendo. Yo creo que han habido errores no forzados propios por no haber tenido una vinculación y una conexión con la sociedad. Hay dos cosas que son responsabilidad exclusiva del gobierno. Si se le licuaba el presupuesto, haber desatendido la necesidad de los docentes, del equipo de salud, de seguridad, de los empleos públicos en general, porque eso impacta en la actividad privada en la provincia de San Juan, porque el Estado es el 70% de la economía. Y el segundo es que si sabíamos que había una mega sequía, no haber hecho las obras hídricas en los últimos 5 o 6 años. Por más que venga toda la tecnología hoy de Israel, es tarde. Se va a reducir el área productiva y se van a perder muchos trabajos. Y esto es responsabilidad de él. Lo tiene que tratar de enmendar antes de terminar su mandato. Bien, y lo último. Si lo tuviese enfrente a Orrego, ¿qué le diría a Orrego? Bueno, no sé. Le invitaría a tomar un café. ¿Y no le diría, hagamos fórmula, por ejemplo? Así se controlen las relaciones. No, yo insisto. Eso va a surgir. Hoy hay que hablar con Orrego, con Martín, con Turcumán, con Abelín, con todos los que están en el ámbito político, en la oposición, y decir, señores, San Juan necesita un plan para salir de la crisis que se encuentra y volver a darle esperanza a los sanjuaninos. No se puede vivir permanentemente en una crisis que te genera solamente angustia y desesperación. Marcelo, muchas gracias por el ratito. No, por favor, gracias a vos. Ahí pasó Marcelo Arancibia, uno de los referentes que tiene Consenso y Chihuahua. Nosotros vamos al corte y ya seguimos con más. Yo te invito. Gracias. 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 Gracias.